El apoyo, trabajo, dedicación y constancia de padres de familia y maestros ha sido fundamental para las niñas y niños que participan en este cuarto parlamento infantil convocado por la decimocuarta legislatura. Estoy emocionadísima, es una experiencia ver a mi hija disfrutando de algo que a su corta edad está disfrutando y que muy pocos gozan de este privilegio. Muy orgullosa de mi hija, invito a todos los padres a que motiven a sus hijos a participar en los años que se van a hacer todo esto, este congreso infantil. Estoy emocionada, apoyen a los niños, es algo muy grato y es algo que se va a quedar para toda la vida. Me siento muy orgullosa como madre de verla ahí sentada en ese curul, invito a todos los papás para que apoyen a sus hijos, para que en la próxima convocatoria participen los niños, es una experiencia inolvidable para ellos y nos hacen sentir muy orgullosos como padres. Y me siento honrada de que esté en este lugar, él está muy contento, muy feliz y invitamos a los padres para el próximo parlamento infantil diputado por un día a participar y que le echen ganas y que es una experiencia inolvidable. Y me siento muy orgullosa de venir a participar junto con él, que me está participando en este parlamento infantil. El estar aquí ellos sentados pueden defender las inquietudes y sus opiniones, así todos los compañeros que no pudieron asistir y hubieran gustado que ellos estuvieran acá, ellos traen la voz. Es un gusto que él esté aquí, me siento muy contenta y orgullosa porque él ha destacado tanto en lo académico como en el deporte, que es de taekwondo, y pues me siento muy contenta de estar aquí con él, viendo todo lo que está haciendo. Pues es un orgullo para mí que esté ella aquí, todo su esfuerzo y que gracias a todos y que les den la oportunidad de participar en estos eventos. Y pues las inquietudes que ellos tienen aquí las vienen a decir y pues qué más puedo decir, es una alegría muy grande que esté mi hija aquí participando y representando su estado. Para mí es un gran orgullo que mi hija esté presente aquí, disfrutando de todas las oportunidades y de todas las cosas bonitas que les están prestando, que les están dando tanta atención. Es muy bonito para ella y estoy muy orgullosa. Y pues estoy muy orgullosa, es el ver todo el fruto de todo su trabajo, de todo su esfuerzo, de toda su dedicación y pues muy feliz aquí acompañándolo. En verdad estamos muy orgullosos de Alondrita porque es una niña muy, muy talentosa. Ella estuvo muy emocionada desde que salió la convocatoria, se preparó, investigó, entrevistó a exdiputados, al presidente municipal. Se nutrió bastante la niña, en verdad estamos muy orgullosos de ella y sobre todo que esté aquí en este parlamento, aquí en el Congreso. Es una meta de ella que se propuso y lo está cumpliendo como una niña muy talentosa y muy dinámica y muy capaz. Mi hija, estamos muy orgullosos de ella, definitivamente.